El marketing no es lugar para falsos. Podría ser el título de un libro o de una película, pero no. Es una afirmación que corresponde con la realidad del sector. Y es que cada vez estamos más informados, cada vez contrastamos más datos, compartimos más testimonios, vivencias, historias. Nos hacemos especialistas en solo un par de horas a través de Internet. Por ello, a la hora de adquirir un producto o un servicio, hacemos un análisis exhaustivo y, claro, es muy complicado que una marca o una empresa nos engañe o nos estafe. Por eso, la mayoría de las campañas que realmente funcionan tienen un ingrediente común, la honestidad. Y, por ende, el respeto hacia el consumidor y la transparencia. Solo así podemos lograr el éxito. Y si no, que se lo digan a nuestra siguiente ponente, Victoria Larrode, periodista, influencer, especialista en marketing digital y fundadora de DPC Studio. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, quiero empezar pidiendo perdón porque es la primera vez que hablo en público y porque ayer aterricé en Tenerife con un gripazo descomunal, por si mi voz no da todo lo que esperamos. Hace un año fundé DPC Studio, agencia de comunicación y marketing digital especializada sobre todo en influencer marketing. Antes de salir, me preguntaban cómo se decía y les dije, no os preocupéis, la chica que me hace la web sigue diciendo Depayé. Se dice DPC y es un término empleado en el francés para salir de tu zona de confort. Como comentaba antes también en una presentación que hicieron, trabajaba para una empresa del IBEX 35 para Inditex. Llevo 10 años trabajando en comunicación de moda y indudablemente cuando estaba en la pandemia estaban Inditex y sufrimos un boom en el marketing digital y sobre todo en el influencer marketing. ¿Qué pasó? Al final las marcas tenían que crear contenido y no tenían medios porque al final solamente estaban abiertos las cosas de primera necesidad. Tenían que buscar creadores de contenido y tenían que aportar cosas en tiempo récord. Entonces, creo que es importante puntualizar el boom que sufre durante la pandemia. ¿Por qué? Porque el influencer marketing lleva sufriendo un boom muchísimo tiempo. Es indudable. Los influencers llevan en la cresta de la ola dos años, más de dos años. Pero sí que es verdad que cuando estalla la pandemia, por eso que estaba contando, de que no había manera de crear nuevas campañas y de acceder a la publicidad de una manera más rápida, hubo un boom. Y nos plantamos en una saturación, un intrusismo. A mí mucha gente me escribe a mi Instagram y me dice oye, es que ya no me creo nada. Es que cualquier cosa que vende cualquier persona es más de lo mismo. Y es que ahora le dan un producto a 15 influencers y ya no me las creo. Entonces, casi todas las marcas que vienen a mí me preguntan lo mismo. ¿Qué va a pasar en el influencer marketing en 2022? Que es en lo que me voy a centrar en esta ponencia. ¿Qué va a pasar? Yo no soy maga todavía. No tengo una varita mágica para saber qué va a pasar. Pero sí que con esta experiencia que tengo y como veo cómo evoluciona la industria, creo que podemos ser capaces de tener una visualización de lo que hay. Porque es indudable que hay muchísimo intrusismo, que hemos llegado a un punto álgido, que ya no estamos cómodos con el marketing digital, sobre todo con los influencers, que ya no nos los creemos y que para nosotros no es real, honesto ni cercano. Que hemos llegado al punto en el que, indudablemente, el influencer marketing tiene que cambiar de cara a 2022. Hay una frase que me gusta mucho, que es que para entender hacia dónde vamos es importante saber de dónde venimos. He puesto el ejemplo de Gillette, una marca que es pionera en el mundo de la publicidad y concretamente el anuncio de Venus. La publicidad tradicional, la televisión, la prensa y la radio ha sufrido una transformación brutal porque en el año 2011 usaban a actrices, a modelos, a cantantes. Vemos a Jennifer López, que sin duda es una mujer admirable por todos, tanto profesional como personalmente y eso es indiscutible. Y en el año 2011 Gillette la ponía como una diosa que pasara a una actriz que tenía muchísima visibilidad y eso era indudable que mostraba la imagen de Gillette a todo el mundo. Pero en 2011 ya la gente no veía a Jennifer López como podemos ver a la chica en 2021. No eran capaces de imaginarse a Jennifer López depilándose en la ducha. Entonces la publicidad sufrió, empezó a decaer porque ya la gente no se lo creía, ya era como que estaba perdiendo ese fuelle y éramos incapaces de sentirnos identificados. Y de repente empieza el boom de Instagram y Gillette, como digo, con otras marcas fue pionera en poner a una influencer en un spot de televisión. Ahí vemos a María Fernández Rubíes que es una top de las influencers de nuestro país que junto con María Pombo y Grace Villarreal se van a una fiesta en la playa, en el spot y le dice, oye chicas, es que no estoy depilada. Cuántas, bueno, independientemente de la controversia que generó este anuncio en cuestión es indudable que muchas de nosotros nos podíamos sentir identificadas. ¿Por qué? Porque los influencers tenían credibilidad en el año 2016 y hasta hace muy poco. Al final ellos usaban lo que se llama el marketing de recomendación. Esa maravilla de uso un producto, me lo pongo a través de una pantallita de televisión, una pantallita del móvil, lo pruebo, tú me ves cómo lo estoy probando y luego te lo recomiendo. Es un poco por el boca a boca llevado al móvil. Esto es una maravilla y es lo que le digo a todos mis clientes, que tenemos que volver y buscar ese punto de marketing de recomendación, sin lugar a dudas. María Fernández Rubíes, ¿qué aportaba en la televisión? Aportaba credibilidad. Era una chica que con su móvil creaba el contenido que quería con una libertad total y éramos capaces de sentirnos identificadas. Pero a mí se me plantea una duda llegados a 2021. ¿Por qué una marca como Gillette, concretamente el anuncio de Venus, pone a una persona anónima en una situación real? ¿Por qué dejan de usar? Han tenido a Dulceida y a muchos influencers. ¿Por qué dejan de usar a influencers? ¿Hemos llegado al punto de saturación? ¿Hemos convertido a las influencers en actrices en su día? ¿Hemos llegado más rápido a saturarnos de la publicidad y a no creernos nada? Hay una cosa que me gustaría remarcar y es que la gente me escribe y me dice lo que os contaba al principio. Ya no me creo nada, los influencers es todo mentira, es todo pagado. Bueno, hay que ser un poco open mind y buscar más allá. Al final, tú te tragabas los anuncios de televisión y los veías en tu casa. Y además, tenías el hándicap de que si cambiabas de canal, hacías zapping, estaban dando publicidad también en el otro canal. Con los influencers, puedes dejarlos de seguir si no te gusta el gran consumo. Puedes seguir a quien tú quieras. Para mí se abre como una puerta muy grande a la publicidad que nos da la opción de poder elegir la publicidad que queremos consumir. Si ese influencer no te gusta porque no te sientes identificado, porque le regalan 15 productos y ya no te lo crees, sigue a otro. Hay muchísima gente dando voz con un altavoz enorme y con una credibilidad brutal que están surgiendo como los micros, que ahora lo veremos un poco más adelante. Y hay mucha gente que lo hace muy bien. Tú tienes que encontrar la persona con la que le sientas identificada. Entonces, haciendo esta evolución a lo largo de estos 10 años, que son justo los que llevo trabajando en la publicidad, nos encontramos en que Gillette llega a este punto de situación de una persona anónima. Incluso no tapa ni las heridas de los tobillos. Podríamos ser cualquiera de nosotras depilándonos cualquier día. Y se me plantea la duda de si estamos en una saturación. Sobre todo las marcas que llegan y que nos dicen qué tengo que hacer, qué hago. Quiero estar en el móvil porque todo el mundo está en el móvil. Porque ya no hay nadie en la tele, ni en la prensa, ni en la radio. Y yo soy una romántica del periodismo. Y me gustaría que no fuese así. Pero es la realidad. Es la realidad indiscutible de que ahora todos estamos en el móvil y que las marcas tienen que estar en el móvil. Por muy contrarias que sean y contradictorias a esta parte. Es importante que acaban encontrando su lugar y todo ese intrusismo juegue a su favor. Entonces, este mando no me quiere hacer mucho caso. Vale. ¿Cómo invertir de forma inteligente? Para mí, cuando viene una marca o si alguno de vosotros tiene una marca o sabe un poco de influencer marketing, lo primero es delegarlo en profesionales. Ahora mismo, las propias influencers están demandando que se las trate como profesionales, que esto sea una profesión, que esté cuidado, regulado. Han salido en enero nuevas leyes sobre la publicidad en redes sociales. Deleguemos nuestras marcas en profesionales que nos ayuden a saber cuál es la mejor estrategia. Invertir de forma inteligente es que ya no me vale que soy una marca que vende camisetas y como mi amiga es influencer o es súper guapa o me siento súper identificada con ella y me cae en gracia, le regalo la camiseta. Eso ya no vale. Ya no vale porque no sabes si estás regalando una camiseta que te cuesta lo suyo, no sabes si realmente a tu amiga es el target, tiene el target. Estás llegando a la persona que tienes que llegar. Entonces, nosotros lo primero que decimos es que tenemos que trabajar con herramientas. Esto es un ejemplo de un pantallazo de una herramienta que nosotros utilizamos en mi agencia, en DPC Studio o como queráis llamarla, me vale cualquier cosa, sobre una influencer parisina que me encanta y que me propone una marca a trabajar con ella y le envío este pantallazo a la marca. Para los que no lo sepáis leer muy bien, tiene 195.000 seguidores y un engagement de 1,24%. Esto es un engagement muy bajo. Es un engagement con el que yo jamás trabajaría. Pero lo mejor de todo es que esta chica tiene un 42% de seguidores reales, lo cual quiere decir que 115.000 de sus seguidores son dubitativos. ¿Qué quiere decir esto? Todas las influencers, las personas que se dedican a Instagram por muy pocos seguidores que tengan, tienen un porcentaje de seguidores dubitativos porque la herramienta considera dubitativa a mi tía que se hizo Instagram hace tres años y no se acuerda para nada de la contraseña, nunca ha subido una foto y nunca ha interactuado o por ejemplo a la cuenta de club de fans de Paula Echevarría o de María Pombo que no determina bien qué persona está detrás. Entonces, es normal que todos los perfiles tengan un porcentaje de seguidores falsos, dubitativos, que no sabemos muy bien de dónde vienen. Pero, cuando un influencer tiene 50%, 60% de seguidores que son dubitativos, los ha comprado y luego si le sigues bajando en esta herramienta verás que sus seguidores vienen de India y dices, pero ¿y por qué esta chica que tiene seguidores dubitativos le sigue gente de India? Y sobre todo, si yo soy una marca de París o de España ¿por qué querría darle mi camiseta a una chica que tiene seguidores de India? Pues esto sigue pasando a día de hoy y es lo que no puede pasar en el influencer marketing en 2022. Tenemos que profesionalizar la estrategia, saber quién está haciendo intrusismo, quién es un intruso en nuestra profesión y saber que el valor de nuestra prenda va a estar en buenas manos, que nuestro target case con el target de la marca, que tu ciudad, donde tú quieras vender, sean los seguidores de esa chica, la edad, el sexo, todo, tenemos que profesionalizarlo y para ello hay herramientas maravillosas como esta que usamos nosotros en las que medimos todo. Entonces, ya no nos vale dárselo a tu prima a la de la esquina que tiene muchísimos seguidores porque te encanta su perfil, sino vamos a unir el target de nuestra marca con el target de los influencers. En segundo lugar, dentro de que sigamos profesionalizando la estrategia, ¿qué va a pasar en 2022? Aprovechemos este boom que hay de influencers, que hay muchísimas para usar la segmentación. Démosle a cada maestrillo su librillo en el sentido de oye, es que de repente, también me escriben mucho diciéndome, es que esta influencer de gran consumo de repente lleva un Chanel de 10.000 euros y es que no la veo mucho y no casa, entonces ya no me lo creo como de repente una influencer de muchísimo lujo que tiene su Instagram a nivel muy marcado, a nivel de imagen, de repente la ves anunciando una lata de aceitunas y dices, es que yo no sé si esta chica tiene pinta de comer aceitunas, que seguramente las comerá, pero es verdad que es raro. Entonces, una vez tenemos la herramienta que nos dice de esas 200 influencers que nos gustan, cuáles tienen nuestro target, cuáles tienen seguidores reales, a quién tenemos que ir dirigidos, segmentémoslas. Usamos las de lifestyle para lifestyle, las de lujo para lujo, las de gran consumo para gran consumo. Hay infinidad de influencers y es verdad, o sea, mi herramienta es como un buscador y le puedo decir, oye, necesito chicas que vivan en Tenerife, que tengan entre 25 y 34 años, que consuman este tipo de marcas y en base a eso crear una estrategia y hay veces que pongo ciudades y me salen dos millones de personas que se dedican a ser influencers. Yo entiendo que las marcas estén cansadas y que el usuario esté aburrido también en otra medida y que ya no se crea nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo siguiente? El valor y el propósito del mensaje. Sin duda, el valor añadido que va a tener el influencer marketing en 2022 es contar la historia. Me da igual que tengas un perfil que vaya a nivel imagen y que esté enfocado más al lujo, pero si estás vendiendo un Louis Vuitton, un Chanel, cualquier marca de lujo, cuéntame la historia que hay detrás. Dale el valor añadido. ¿Quién lo fabrica? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué te gastas ese dinero en comprar? ¿Por qué te gastas 7000 euros en comprarte un bolso? ¿Qué significa para ti? Contar la historia. Ya no vale. Te cuelgo un bote de aceite y te pongo 30% de descuento. Cómpralo. Porque la gente ya está saturada de eso y hemos llegado en las redes sociales en muy poquito tiempo a donde llegó la publicidad en muchísimos años a lo largo de la historia. Volvamos al marketing de recomendación. Volvamos al uso el producto, te lo cuento, te narro la historia y te digo por qué lo utilizo. Y sobre todo usemos el boca a boca. Antes de la visibilidad y la credibilidad, hay marcas que buscan todo. Hay marcas que dan producto de forma masiva porque lo que les interesa es que todo el mundo sepa que esta marca ha llegado al mercado. Pero en 2022 va a primar la credibilidad porque ya hemos llegado a ese punto porque la pandemia hizo que esta profesión, la del influencer marketing, saliese y que todo el mundo se hiciese influencer porque al final era una manera fácil de que te conocieran, de ganar dinero. Como dije al principio, las marcas necesitaban ese push de gente que estuviese en su casa creando contenido que las marcas quisieran porque no se podía salir de casa para nada ni incluso para hacer shootings. Entonces, llegados a este punto, dejemos la visibilidad a un lado. Para las marcas dejemos de dar el mismo producto a 50 chicas, dejemos de saturar al consumidor porque el consumidor no se lo cree y el consumidor ahora tiene mucho más conocimiento, sabe muchísimo más, es más inteligente que antes y ha desarrollado un sexto sentido para identificar lo que es y lo que no es, lo que le interesa y lo que no le interesa de una manera mucho más rápida que en los años 50, 60, 70. Y a las marcas les daría una recomendación que sería mi mayor recomendación que es dejémosle libertad de crear su propio contenido. O sea, vuelvo a una marca de aceites para el cuerpo, ¿no? Dicen, oye, vamos a dárselo a 60 chicas y tienen que hacer todas lo mismo y tienen que poner todas lo mismo y el mismo mensaje. ¿Qué sentido tiene que elijas a una influencer o a otra si les vas a decir cómo tienen que crear su contenido? ¿Qué foto tienen que poner? ¿Qué mensaje tienen que transmitir? No. O sea, el contenido que generan los usuarios de manera natural, yo que pongo a mi prima pequeña siendo el tonto en Instagram, tiene un 30% más de engagement. Engagement quiere decir la interacción que tiene el usuario con esa persona que los que son post-publicitarios. ¿Por qué? Porque la gente sabe que le estás vendiendo publicidad y que se la estás colando. Entonces, volvamos y ya con esto termino al denominador común en todas las estrategias. El influencer marketing tiene que ser real, honesto y cercano. Tiene que ser creíble antes que visible. Tiene que transmitir un mensaje y tenemos que llegar al público de una manera directa. Entonces, mi recomendación para todas las marcas y para las personas que consumen redes sociales a día de hoy es que de cara a 2022 tengan su nicho la gente que le gusta con la que se sienta identificada y que no dejen de creer en la publicidad porque al final de una manera u otra estamos en el móvil y tenemos que ser conscientes de que esto ha llegado para quedarse, de que se llamará Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, lo que queráis, pero esto está empezando y tanto las marcas como los usuarios tienen que aceptarlo y encontrar la manera en la que se sientan cómodos y pensar lo que dije antes y ya de verdad termino que la publicidad en la televisión veías lo que te ponían y te lo tragabas todo. Ahora tienes el móvil en tu mano y tienes la oportunidad de elegir quién te gusta, quién no, a quién seguir y quién no. Entonces, a todas las marcas, marketing real, honesto, cercano y de recomendación. Ese para mí será la estrategia clave en el influencer marketing para 2022. Gracias. Aplausos 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 Aplausos